Se cumplieron dos años de la muerte de Néstor Kirchner y su figura presidencial y política fue recordada con distintos actos en todo el país. Aquí en Capital Federal y en el resto de las provincias, estas fueron algunas de las imágenes que se vieron durante el acto en Parque Lesama. La Presidenta Cristina Fernández participó de una ceremonia íntima en el mausoleo del cementerio de Río Gaseos, en la provincia de Santa Cruz, pero fueron múltiples y diversos los actos a lo largo y a lo ancho de todo el país para recordar la figura de Néstor Kirchner al cumplirse dos años de su fallecimiento. Vamos a estar a lo largo de esta edición repasando algunos de estos encuentros.